Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Amigos, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? De nuevo ando Lidia por acá, en este nuevo evento de equipos. ¡Gas, gas, gas! ¡Ay, gas! Vamos con las piezas. Propulsión de caballito, más humo y neumáticos de invierno. ¡Ay, pero fue que eso no ha decidido con la nación! ¡No! Y no fuimos. Con esta cuenta de 5.600 metros de garaje. La idea es no despegarnos del piso y tratar de aprovechar al máximo la propulsión de caballito. Dejamos de acelerar. De nuevo aprovechar acá la propulsión de caballito. Vamos frenando en lo posible. Dejamos que la propulsión de caballito actúe. Seguimos, seguimos. ¡Órale, pues, ñanga! De nuevo acá hay que activarla. Gran salto, frenamos. Cuando posible, utilizarla al máximo. Dejamos que fluya, que siga. Frenamos. Acá se activa el más humo. Vamos con toda, bajando, frenamos. De nuevo que active. La barra encima del metraje ya nos indica que vamos a llegar al máximo permitido para levantarnos. Igual se nos acabó el combustible. Y llegamos a una buena distancia. Para el garaje que se está manejando en esta cuenta es muy buena distancia. Creía yo que esta era la pista más fácil. Una nice focus. Engañado, hermano. Igual tenemos que tener la I al máximo para poder despegar las llantas. Cuando marquemos el número 3 de una, presionamos los despedales al mismo tiempo. Vamos lento, pero seguro. Como tengo el imán en nivel 11, hay que darle muy pegado al combustible. ¡Uy! Acá hay que llegar más o menos con la mitad de la gasolina, del combustible. Y vamos a fondo. Esperando, esperando que nos dé, que nos dé esos 450. Que son los 10K. ¡Ey, amigo! Suscríbete. Ese me pasó. ¡Uf! 10K. Súper bien. Bueno, como ven arriba, anteriormente de 15, vamos a 17. Sigamos con las piezas. Para el rally tenemos quemador, neumáticos de invierno y gran peso. Miremos el nivel. No está al máximo el rally car. Vamos a romper cajitas. Con toda, con toda. Arranque perfecto. Y... Se nos voló uno. Bueno, aquí tratar de parar el carro estilo caballito. Y vamos a darle a este, a ver qué nos sale. La última. Y se nos acabó el combustible. ¿Será cuánto? Nos hizo falta esa caja que nos rompimos al principio. Esto es una caja. Es un 0.5 segundos que nos da. Y eso no está los 8K. Bueno, sigamos con el camión monstruo que no está al máximo. Piezas, quemador, más monedas. Y propulsión de arranque. Que no están tampoco al máximo por el garaje. Que es de 5.6. GP. Arranque perfecto. Y hay que tratar de mantener el carro en posición de caballito. Con un leve freno para que nos dé. Y a fondo. Se me fue entero. Uy. Bueno, bueno, vamos a ver qué nos dio, qué nos dio. La última. Coronamos. Y un segundo. Con lo que perdimos hubiéramos llegado a 34K. Pero es muy buen puntaje para este evento. Vamos a ver si con la principal podemos hacer más. Nos vemos en un próximo video de Rocose in the house. ¡Gracias!